Estamos listísimos, hoy sí les voy a enseñar una cosa distintísima. Hoy hice pan, miren, mi pan tajado, lo hice hoy, el de tajar, ahora lo vamos a tajar, me queda espectacular y estoy feliz porque quedó como toca. El pan pullman o el pan de tajar para hacer las tostadas de hoy que las vamos a hacer un poquito más gruesas. Y bueno, ¿cómo va esa semana? Corriendo un poco más corta, aunque no salgamos tanto y ojalá no salgamos tanto, optimicemos las salidas, pero bueno, súper, tenemos que seguir, seguir adelante. Así que vamos a hacer cosas fáciles, ricas, chéveres, divertidas, si se quiere. Entonces, ¿cuántos vamos, Juan? 26. Bueno, 26, arranquemos de una vez para que nos vaya rindiendo. Bueno, entonces, nuestras tostadas de hoy se llaman tostadas inesperadas de crema de lechugas y atún. Inesperadas, ¿por qué? Porque resulta que uno está acostumbrado a que al atún o a la hamburguesa o a lo que sea, le pone las lechugas completas. Hoy vamos a hacer una crema de lechugas. Sí, así como suena. No es lo más común, pero se usa desde hace mucho tiempo. Tengo un libro muy, muy antiguo que se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar que es este. Miren, este libro es, mejor dicho, miren, imagínense, mírenlo como es para que ustedes se hagan una idea. Pero resulta que este libro es de la biblioteca de cocina que había en Bavaria, donde yo trabajé. Y entonces, bueno, cuando hubo todas esas adquisiciones de unas multinacionales y demás, y que ya, pues, en la última hubo mucha, mucha gente, quedó muy poca gente de la época. Entonces, pues, bueno, esto resultó por ahí y rescaté uno, este. Y era, pues, lo que se cocinaba en el quinto piso. Aquí dice Cafetería del Quinto Piso. Y entonces, de ahí saqué la receta, que es súper chévere, que son, pues, cosas a las que yo, ustedes saben, que siempre les hago una variacioncita, y que los acomodo y los ajusto más. Este, como es como bastante antiguo, entonces, los acomodo a lo que nosotros hacemos todos los días, y a que nos quede más fácil, y bueno, en fin. Así que, lo primero que voy a hacer es que les voy a mostrar los ingredientes. Tenemos que tener unas tostadas, ya las vamos a partir, que tenemos aquí el pan pulmen, que es el mismo que ustedes compran tajado, solo que esto yo lo hice, y estoy muy contenta. Tenemos aquí tres lechugas cogollitos. Los cogollitos casi siempre los venden de a tres, y son estos. Mira, Juana, acércate. Me gusta porque vienen los verdes variados y demás, pero no van a quedar así, porque las vamos a poner al vapor un poquitico. Entonces, aquí hay tres cogollitos. Tres. Si no tienen cogollitos, usen la lechuga que tenga, que corresponda a una lechuga así, del tamaño normal. Eso es lo que tienen que hacer. Aquí tenemos cinco cucharadas de mantequilla, una lata de atún. Esto es para cinco personas, entonces, para que lo tengan en cuenta. Una lata de atún, media taza de queso parmesano, sal al gusto, tres cucharadas de limón, aquí hay un poquito más, pero le ponemos lo que es. Aquí tenemos tres cuartos de taza de crema de leche. Aquí la tenemos. Y estas dos cosas que tenemos acá, que son hojitas de menta, de mi huerto, que estoy feliz. Y unos cuadritos de tomate normal, el chonto que ustedes quieren y demás. Esto es para decorar. Entonces, ya saben. Bueno, ¿cómo comenzamos? Vamos, vamos primero que todo, a coger el pan. Voy a poner un poco los ingredientes aquí a un ladito, para que ustedes puedan ver lo que vamos a hacer. Entonces, yo voy a coger mi cuchillo, que es del pan, que es este, aserrado casi siempre. Este lo hice esta tarde, entonces debe estar muy, muy fresco. Quiero que te acerques, Juan, porque este lo pudiéramos partir en tajaditas así de delgadas. La verdad es que lo vamos a hacer un poquito más, porque la tostada va a soportar toda esta mezcla que vamos a hacer. Entonces, comenzamos a hacer la primera. Una. Miren, son como de unos dos centímetros cada una. Ah, yo no sé si a ustedes les da tanta felicidad como a mí, pero cuando uno hace su propio pan, está haciendo la base de su alimentación, una de las bases, que es tan chévere y tan recursivo el pan. Aquí tenemos cuatro. ¿Qué lechuga? Dime. ¿Qué lechuga? Cogollitos. Los cogollitos los consiguen en cualquier supermercado de solo verduras y frutas. Aquí en Bogotá los llamamos fruber. O los conseguimos en la plaza, donde sea. Pregúnten los cogollitos. O si no, compren, yo creo que lechuga lisa, lechuga batavia, la que tengan. Bueno, aquí tenemos la bandeja. Lo que hacemos es que ponemos a tostar este pan. Yo lo pongo así porque acuérdense que yo les expliqué a ustedes que el gratinador tiene esta forma en lo que da calor. Entonces yo lo pongo así y lo llevo de inmediato para que se vayan tostando porque tengo que además darle la vuelta y todo. Entonces se fueron las tostadas al horno. Vamos a prender la... Lo primero que tenemos que hacer es que vamos a cocinar al vapor esta lechuga. Entonces, prendo mi estufa, la pongo acá y en tiempo son 3 minutos. Esta es una estufa de convección que es súper rápida. Yo le he puesto, acércate un poquitico. Miren el tris de agua. Y ponemos la lechuga. Miren que ya está saliendo el vapor. Eso es rapidísimo. La gente quiere aprender a hacer el pan. ¿Sí? Bueno, se los voy a enseñar a hacer un día de estos. Es muy fácil, muy fácil. Tienen que tener un horno especial, un molde especial, eso sí. Bueno, la tapamos para que esté en los 3 minutos mucho más rápido. Esto lo que hace es ablandar un poco la lechuga. Lo rico de la comida al vapor es que no pierden las propiedades. Estos 3 minutos es para ablandarla un poquito porque la vamos a procesar. Esto lo pueden hacer en la licuadora. Yo les he dicho. Si no tienen el procesador, lo pueden hacer en la licuadora. Entonces, yo lo hago en el procesador. Luego, se está ablandando la lechuga y procedemos a mezclar la lechuga. Vamos a listar acá. El atún, que ya saben, es una latica de atún. El limón. El atún, el limón y esto ya. Listo. Vamos con esto. Y la crema de leche. Miren cómo quedó. No necesitamos ni siquiera escurrirlas porque es un tricito de agua. Si quieren, tres cucharaditas. Eso no es más. Pero las vamos a poner. Yo creo. Aquí. Vamos a poner esto acá. Y quiero secar. Ustedes saben que yo soy obsesiva con esto de que se vea todo limpio. Entonces, vamos a poner aquí. Que si el agua se pone a hervir. No. Pues sí. Digamos que se calienta para que produzca ese vapor que ustedes están viendo. Que es el que ablanda de esta manera las lechugas. Entonces, las vamos a poner acá. Muy rápidamente. No necesitamos ni siquiera escurrirlas. Que es muy poquito el agua que se usa. Miren. Vamos poniendo acá. Vamos a traer esto para acá. No me gusta que suene tanto la raspada de la olla. Ok. Vamos a poner el atún. Acuérdense que ponemos el atún. Y acuérdense que pueden usar su licuadora. Bueno, aquí está el atún listo. Y tenemos tres cucharaditas de limón. Que yo creo que no es todo esto. Yo creo que ahí está bien. Y ponemos la crema de leche. Un poquito de sal. No le pongan mucho. A veces el atún trae sal. Miren eso bien. Yo le pongo un poquito. Y le pongo un poquito de pimienta. Mira lo que yo voy a hacer. Pongo un poquito de pimienta. Esta pimientica me gusta porque huele delicioso y es gruesita. Entonces. Listo. Ahí está suficiente. ¿Cuánta crema de leche era? Tres cuartos de taza. Ya está. Entonces lo que hacemos ahora. Lo dejamos acá un momento. Quedó divino. Acércate el bar y les muestres. Yo voy mirando mis panes. Ay divinos. Como se están quedando lindos los voy a voltear. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo se llama ese procesador? Ese. No. No tiene un nombre procesador. Picador. También. Se llama. Sigue. Lo consiguen en distintas marcas. ¿Cuánto tiempo hay que licuar? Ah no. Miren. Hasta que esté. Voy a coger mi cucharita. Voy a coger mis cucharitas viejitas que ustedes saben que a mí me gustan. Miren. ¿Sí ven? La textura. ¿Horno? ¿A cuántos grados? No, pero esto no va al horno. Esto es cocinado. Solo las tostadas son las que van al horno. Ustedes las colocan 350 grados. 10 minutos por un lado. 10 minutos por el otro. No tan cerca al gratinador. Y les quedan divinas. Bueno. Entonces aquí vamos a prender. Esto se calienta muy rápido. Y vamos a derretir las 5 cucharadas de mantequilla. Señor. ¿Se puede usar una tostadora también? Sí, lo que quieran. Lo que quieran. Para que las tengan listas. Yo ahora pongo mi plato y pongo las tostadas y se las muestro. ¿Qué marca es el procesador? Este es KitchenAid. Pero como les digo, hay varias marcas. Buenas calidades. Hoy en día se consiguen cosas muy buenas, la verdad. Yo estoy feliz con mi estufita que les conté que compré para hacer estos vivos. Y para cocinar más cómoda en la casa, cosas pequeñas y muy rápido. Esta es una estufa de convección. Entonces calienta rapidísimo, rapidísimo. Aquí tenemos la mantequilla. Ahora derriten la mantequilla, que ya está empezando a calentarse muy bien. Y vierten. Entonces, esto que es una forma de lechuga no común, muy antigua como les conté. Pero, súper chévere porque es distinto. Entonces ustedes van a sorprender. Van a decir, ¿cómo así que tostadas inesperadas de lechuga, de crema de lechuga y atún? Cuando uno escucha tan por ahí crema de lechuga y atún. ¿Y qué tiene de especial? No. Una forma distinta de preparar. Y uno sorprende. No les tengo crema de lechuga. Ustedes de una vez dicen, pero ¿cómo así? Yo apenas termine este live, nos sentamos todos a comer porque ese es otro punto importante. Ustedes tienen que servir apenas esto está. Ese es el secreto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Queso parmesano. Lo ponemos. Ponemos el queso parmesano. A esta salsa de lechuga. Bueno. Crema de lechuga. Mira. Y es el quesito también a derretirse. Lo vamos mezclando. Dejamos que se derrita un poquito. ¿Cómo se hasta cuando reducirlo? Porque lo ven un poquito. Miren acá. Aquí está espesito. Ya está empezando a estirar el queso. Y lo ven un poquito aguadito. Entonces, como este está alto, está muy alto. Vamos a bajarle el nivel. ¿Cuánto queso era? Media taza de parmesano. O pónganle el que tengan. Queso crema, bebé, crema. No campesino, no les cuadra. Tiene que ser un queso que se derrita. ¿Cómo les parece la receta? Cuéntenme. Si les llama la atención. Es un sabor del... Uno no se imagina. Que con la lechuga se puedan hacer cosas más allá de picarla en una ensalada. O de ponerla en un sándwich o en una hamburguesa. Y miren. Una crema de lechuga. ¿Qué tal? Yo estoy aquí mezclando mucho. Porque el calor de esta estufa de convección está en el centro. Acercate Juan. Que si ustedes ven, y yo hago así, si ven, ya se está pegando. Entonces yo lo que hago es tenerlo a temperatura media. Y revolverlo. Traigo lo de afuera hacia el centro y saco lo del centro. Con eso todo se va cocinando parejo. Si es en estufa de gas, que es lo que todos usualmente tenemos. Son una estufa eléctrica. Igual el calor se concentra sobre un lado. Ya vamos a acabar. La semana entrante seguimos con los mismos horarios. Sí, ya los dejo a las siete y media. Me parece que es más fácil. No sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Me cuentan? ¿O prefieren a las siete? Díganme qué prefieren. ¿Los cogollitos no son amargos? No, son dulces. Más bien. A mí, pues no. A mí no me parecen amargos. Me parecen dulces, deliciosos. Es de las lechugas. O son de las lechugas dulces. Son de las lechugas dulces. ¿Cómo se llama ese tipo de estufa que estás usando? Estufa de convección. Estufa de convección. Es una estufa que calienta rapidísimo. Pero rapidísimo. Vieron que apenas prendí el agua para cocinar la lechuga, inmediatamente empezó el agua a soltar vapor. Es muy, muy rápida. Las voy volteando. Ay, miren, tan lindas que quedaron. Todas tostaditas, gruesitas. Estas ollas son las famosas autoclaves o como se llaman? Estas son de Rinauer. Pero no sé de lo de autoclaves. No sabría decirles. Deben ser de alguna marca seguramente. Yo uso todo lo de esa marca porque me gustan mucho. Me parecen muy buenas. No son tan económicas, pero duran toda la vida. O sea que chévere porque no está cambiando de olla. Y además de eso, de calidad, increíble. Increíble. Y las azulitas también y todo. Juan, acércate. Quiero que miren la textura de la salsa. ¿Sí la ven? Está más espesita. Y no les quiero contar el sabor. Bueno, muy bien. Vamos a ponerla acá. Listo, Juan. Si tú me ayudas a tener de este lado. Eso. Gracias. Yo. Pelo todo esto. Porque esto es tan delicioso que no podemos dejar nada. Tenemos que dejar limpio la hoja. La sartén en este caso es una sartén. Pueden poner esto. Acá. Y miren cómo se ve de divino y de llamativo. Y es tomate. Ya. No es más. ¿Se puede preservar la salsa en la nevera? Sí, señores. Yo creo que les dura por lo menos unos 15 días. Una semana para estar tranquilos. ¿Qué tostadas son? Esto es pan hecho por mí. Pero puede ser. Ustedes pueden comprar las tostadas hechas. O pueden comprar el pan tajado. Y lo tuestan. En su horno. O en una sartén. Si no tienen horno. En una sartén por lado y lado a fuego bajito. Con cuidadito. Y les queda divino. Y le ponemos. Unas hojitas de menta. Y aquí está esta preciosura. Miren ustedes. Yo los invito a que disfruten la cocina. A que vean cómo es de fácil. De deliciosa. Esto sabe. Ya van a pelear los perritos. ¿No? Bueno, perritos. A ver. Necios no. Los tengo siempre acompañándome. Ustedes saben. Pero bueno. Aquí está en Cocina con Gracia. Otro bocado. Fácil. No es el montón. Sencillo. Distinto. Delicioso. Para una cena fácil. O para unas onces. O para una media mañana. Facilísima. Háganlo. Me encanta que me hayan acompañado. Les mando un abrazo muy grande. Que tengan un resto de semana maravilloso. Y los espero el domingo. A las siete y media de la noche. Como siempre. En esta. Su Cocina con Gracia. Chao. Casi chỉ. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!